Sale, no hay manera. Lo vi a Diego el otro día corriendo, corría todo rojo, fue el viernes 8 de diciembre, ahí por Villa Puyredón, por ahí, corría despacito con una remera muy fluida, muy rojo estaba. Pero va a explotar, ¿está lo que estás diciendo eso? Una persona que corre despacio, muy rojo. Sí, no es un buen pronóstico. Es un pronóstico de un ACV, o sea, vos decís que le va a dar... O un infarto. Es un infarto al priocardio eso. Y los ruritos mojados. No, no, es todo horrible lo que me... Se agarraba el pincho. Pero te quedaste para ver si se caía. Te fuiste. ¿Cómo te fuiste, hijo? Lo abandonaste. Cuando uno ve a un amigo así, tiene que parar, hijos de puta. ¿Qué le hiciste a Diego? Ya no es compañero de nuestra radio. La bien quisiste. Si se muere, se patea y se sigue por la bicicenda. Se lo pone en el lado de los autos, directamente. Decíamos de la florería tortas, no tortas. La florería debe ser de un señor, de una moralidad. Sí, porque de hecho... Porque él debe creer que es moral negarle, como humano, negarle a otro humano el derecho de regalar flores. Debe creer que es moralidad que debe tener en cuenta él. Él tiene que ejercer. ¡Qué pelotuda que es la gente! Bueno, vos sabés que el eslogan de la florería, la descripción es... Es una florería cuyo objetivo es reforzar los valores de la familia como base, la fidelidad, el amor y, sobre todo, Dios. Bueno, entonces ahí se equivocaron las tortas. Pero se ve que no miraron. ¿Vos mirás todo eso? Yo quiero flores. Yo quiero regalarle a mi novia un par de unas flores, nada más. Claro, cliqué y le digo que quiero un ramo de flores que sí tienen. Me dicen que sí. Le digo, bueno, ponele, te amo, feliz aniversario de Karen para Carolina. Esa es la dedicatoria. De Karen para Carolina. ¡Vieja, vení! Mirá lo que dice acá. De Karen para Carolina. ¿Se habrán confundido el nombre? Debe ser Carencio. Debe ser un nombre. ¡Carolo! Bueno, así fue el tema. Entonces, después de que les dijeron que sí, les dijeron que no. Les dijeron, nos acaban de avisar del área de producción que no contaremos al final con envío para esta semana. Le pedimos mil disculpas. Puede cancelar la compra. Con gusto le devolveremos su dinero y le piden disculpas. El asunto es que ella sospechó la que mandaba a las flores. También está la torta combativa, ¿eh? Son muy combativas. Porque también está la torta que es... Porque yo torta digo, hoy, no, vamos a otra florería. Yo torta. Ahora está la torta también que combate, que me parece fantástico, que me parece buenísimo la torta combativa. ¡Qué panadería! La torta combativa. ¡Qué panadería! Los mejores cañoncitos. Los mejores cañoncitos de la zona. La torta combativa. Nazca y Rivadavia, no la otra, cura paligüe, creo que... Ahí queda la torta combativa. José Bonifacio, perdón. Hay descuento para... La torta combativa. Nazca y José Bonifacio. Impresionantes los cañoncitos. Y ahí la torta combativa. Se los relleno y te hago... El cañoncito con pastelera, lo rellenamos con la boca, ella y yo. Y nos ponemos... Si no hacemos mitad pastelera, mitad dulce de leche. De mi lado ponemos pastelera, vos. Y ella del lado de ella pone dulce de leche. Y nos tiramos... Es el cañoncito. Y ese es nuestro cañoncito. Lo hicimos con mi mujer. Los cañoncitos mixtos. Es una cañona en casa. Acá en esta panadería se llama cañona, no le decimos cañón. Bueno, tenés razón. Pero si termina nene, puede ser los cañones. Los coné, tiene que verla. Le cañones. Le cañones. Le cañones. De verdad, vayan a la panadería, a la torta combativa. No saben lo que es. Son los mejores... Los mejores cañoncitos de la zona. Bueno, decíamos. El asunto entonces es que se avivaron de que no les querían mandar el rumbo de flores porque eran tortas y pidieron amigos que llamaran a la florería y empezaron a llamar amigos heterosexuales, haciéndose pasar por heterosexuales. Y a ellos sí tenían envíos para ese mismo día, para ese mismo barrio. Ahí es cuando les cerró la idea de que era un tema de homofobia. La torta combativa. Entonces hicieron denuncia. Hicieron denuncia en Mercado Libre, que es donde le hicieron la compra, a través, digamos, de la plataforma por la cual hicieron la compra. Les dijeron ahí que el negocio no incumplía con ningún término y que le ofrecieron comprar en otro lado. En Twitter también les dijeron que ellos tienen la libertad de elegir con quién trabajar, como cada uno tiene la libertad de con quién comprar. La torta combativa. Y finalmente Karen, que fue la que quiso mandar el ramo de flores por el aniversario, acudió a la Defensoría del Pueblo donde sí escucharon el reclamo y ahora van a analizar cómo sigue la denuncia. La torta combativa. En este caso la florería no es combativa y como les decía su eslogan es tenemos como base la fidelidad, el amor y sobre todo Dios. La torta combativa. Auspicio este momento de la radio. La torta combativa. Es impresionante, ¿no? Que tengan, que todavía sucedan estas cosas. Chicas que se besan y molestan. Se está pasando con las chicas, pasa mucho lo que pasaba con los varones, porque la mujer siempre se relega a su tiempo. Siempre viene después. Siempre viene después. La torta viene después. ¿Qué película? Ah, es de miedo. La torta viene después. O sea, entran todos y siempre el último que entra dice, la torta viene después. Parece un chiste, pero no. No, es como... Es como, la torta viene después, dicen todos los que van llegando a la fiesta. Y a las doce de la noche, nada. Y la torta, la torta viene después, dicen todos. Y ahí, bueno, no les puedo contar porque no quiero... No espoilear, no espoilear. No quiero stackear, decido yo. No puedo espoilear, pero la verdad, no me den tantas palabras nuevas. No puedo hacer eso que ustedes hacen. Termina como el orto, mueren todos. Porque la torta viene después y es tremendo lo que pasa. Sangre. Sangre, esa es una película de miedo, clase... Clase B, clase B. Ah, tipo cine bizarro. No, 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 cine bizarro. ¡Iiii! La torta viene después. Mucha sangre. Sí, no la dejan de ver. No está en Netflix todavía. No, no está en Netflix ni creo que vaya a estar, pues muy, muy mal, muy berreta la película. ¿Quién la protagoniza? No sé si hicieron la Argentina, no sé si hicieron la versión argentina. Es como las de Freddy Krueger, gente que no conocés. Claro, qué lindo, Freddy, claro. Capaz que uno llega, capaz que llega uno de todos esos. Cine de culto. Hay algún momento de teta. Hay teta, hay culo, hay todo. Hay cojinche y en el medio del cojinche dicen, ¿y la torta? Le pregunta él a ella. Y ella le dice, la torta viene después. Y, 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 y es ensaña. ¿Para la torta es asesina? No te puedo decir, pero es por ahí. Es por ahí. Es una torta fuerte, ¿entendés? No, son películas que solo yo veo, porque yo te miro mucho. Terror lesbiano. Terror lesbiano, qué bueno, qué buenos títulos. Qué bien que estás titulando. ¿Cómo está Barcelona, Ingrid? Barcelona está sobreviviendo. Que eso sea decir mucho en estas épocas. Es muy difícil hacer una revista en papel en este momento, por un montón de razones, porque el papel es muy caro, porque es muy difícil de producir, porque genera mucho gasto, y porque es muy difícil vender una revista, porque la gente tiene otras prioridades para comprar, pero sobrevivimos, así que eso ya es una noticia. Casi 14 años es un montón de tiempo. Mucho tiempo. Cumpleaños a tu marido, ¿qué le regalaste? Le regalé un montón de cosas. A ver, ¿cuándo regalaste un montón que no regalaste ninguna buena? No, regalé, camisa. Ah, muy bien. Remera. ¿Lo vestiste? Bermuda, sí, porque uno se compra. No se compra. ¿Por qué lo... Es Inés Pertiné vistiendo a De la Rúa. Por supuesto. ¿Por qué lo vestí? ¿Por qué las mujeres vestimos a los hombres? Porque, no sé... Son como muñequitos. En mi caso, porque no se va a comprar él, entonces le compro yo. Pero para esa marida, ¿a dónde? Porque vos lo hiciste con un sentido. ¿A dónde lo querés llevar? No, que salga a la calle con alguna remera que esté molestado. ¿Por qué no? Se está dejando estar... No, pero tiene el problema con la ropa. Y le compré también unas gafas de sol, porque había... Ah, pero lo estás preparando para llevarlo a algo. Para mí lo estás adobando. Y le compré algo que él quería mucho, que era un vinilo de los decadentes. Es el único que él quería. Es el único que él quería. El resto te lo compraste para vos. Sí, es así. Está muy bien. Es así, la verdad. Está muy bien, porque muchos años los tipos te regalaban como la lencería erótica. Chicos, la lencería erótica no es nada que nos caliente. Es incómodo. O sea, alguien, yo no sé, me parece que esto es totalmente incómodo. Es más, solo otra vez... Aparte no es de algodón, te compran... Como una no es, no tiene plata, compra las porquerías de última, o te regalan porquerías, porque una no sale con hombre de dinero. Entonces siempre se te mete en la raja, mal, y te raspa. Pica, baby doll, no se regala más. Ya fue, baby doll. Sí, igual, cuando me mudé, chicos, encontré una valillita que eran todas con mis porquerías. Ay, me caí. Ya, la puta madre. Sí, pero bueno, viste, son de batalla, son de guerra, en realidad. ¿Las guardaste? Yo las guardé porque, no sé por qué, porque me da cosas... ¿Dónde las tirás? Claro. Ay, no las tiras. ¿Las ponés en el container? ¿Dónde las metés en el container, chicos? Entiéndanme, es difícil esa parte. Yo tengo unas medias de red, de esas que son como... que no llegan hasta arriba. No, no guardo. Sí, que son nada más que la pierna, que para engancharte con lo... Me la llevo a poner ahora, imagínate todo lo que sale de arriba. ¡Torgelón! ¡Torgelón! Yo cuando me empecé a ver que era más torgelón que sexy, dije, igual yo no te puedo sostener una sexy mucho rato. Entiendo. ¿Cómo te la sostenés, la sexy vestidita de sexy? No, no, no. ¡Hola, señora! El disfraz no. El disfraz no, por Dios. Mejor el zapato, el zapato no el vientre, ¿no? No, chicos, no digan así, por Dios. ¿Cuándo te agiste mis zapatos? No me lo dieron. Pero ya me dijo que estaban. Ah, bueno, entonces... Son malas, ¿eh? No me avisó, ¿eh? Son jodidas, ¿eh? No, no. Sí, son feas, ¿eh? No. Sí, yo no te voy a pasar más. Con Charly, ¿de qué vas a hablar? Esto termina mal. ¿De qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de WhatsApp y los grupos que ahora se vienen a una nueva función, en donde, imagínate el grupo de mamis del colegio, le tenés que responder a una y se enteran todas, bueno, ahora le podés responder de forma privada. Eso es lo que se viene. Eso yo lo hago siempre, pero aparte, tengo el grupo y entonces me voy al lado y digo, ¿vos viste lo que están diciendo? Sí, yo lo mismo. Listo, voy para allá. Y vamos de vuelta. Sí, eso es mejor, porque esto va a ser muy peligroso. Es muy peligroso porque el dedo, el dedo puede solo, el dedo va para donde quiere, es una cosa de locos. Sí. Bueno, tengo lo más buscado en Google en este año, ¿viste? Hay mucho destacadito, ¿qué preguntas nos hicimos en Google? Que eso marca un poco el termómetro de lo más importante para nosotros. Bueno, yo no me voy a preguntar nunca nada en Google, porque si me queda marcado lo que yo pregunto, mis preguntas no son cuándo termina el mundo. Una pregunta, cuando vos abrís una ventana de incógnito, ¿también queda grabado lo que vos preguntás? No, no, ¿cómo es abrir una ventana de incógnito? Ahora te voy a mostrar en el teléfono para que sepas. No hay que hacer eso. Igual no buscas mucho en Google así. Buscas en Google. Nada. 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 A veces alguien, alguna persona que más le pregunté, es tremendo, me da mucha vergüenza decirlo. Pero ayer le pregunté al nene chiquito, a Maurito, ¿se llama Marquito? ¿Cómo se llama? Marcos. Le dije, nene, yo me voy ahora a buscar algo en Garbarino. No hago altergarba, Garbarino. ¿Cómo hago para entrar? ¿Qué pongo? ¿Garbarino y listo? Sí, sí, me dijo, se hace así. A vergüenza, me dio, pero qué simpleza, ¿no? Qué simpleza. Qué simpleza el nene, no se rió siquiera de mí. No, ni me miró frente a una pregunta tan pelotuda. Sí, te dijo. Sí, me dijo, sí, pero así nada más pongo Garbarino y me sale. Seguro, pero no haces nada. No haces nada y después especifico lo que quiero, cocina. Sí, sí, mi hijo, pero no se burló. A él me gusta el nene que no se burla. Sí, él es muy respetuoso. Y además, no solo que tenés que escribirlo, sino que también podés comandarlo por voz. Ponés el microfonito y lo decís. Aparte con tu voz, Google te va a llevar al lugar indicado, ¿entendés? Porque hablas bien. El que habla más o menos, no le lleva. No, Garbarino. No, no te entiende nada. No, cocina, Garbarino. No le entiendo. No, cocina, Garbarino, cuatro hornaia. No, no, no. Soy la señora Google. ¿Qué? No, cocina, Garbarino, cuatro hornaia. ¿Cómo me gustaría tenerte en un asistente virtual? Vea, es un poco de nerdismo. Vos querés ella, vos querés ella. Yo sé que era vos. No, pero ella, la película. Vos querés ella. Sí, sí, sí. Vos querés ella. Vos querés her conmigo. Ya sé que vos querés her. Yo ya me di cuenta, Garbarino.